Hola hermosas, espero que estén bien. Hoy os traigo este maquillaje muy fácil que es en tonos rosas. Espero que os guste seguir los siguientes pasos. Comenzamos hermosas. Lo primero que vamos a hacer será recoger nuestro cabello para que no nos moleste a la hora de trabajar. Sobre todo a las mañanas que vamos con mucha prisa es la mejor forma de adelantar trabajo. Yo voy a colocarme esta crema que es un hidratante de Hawaiian Tropic. Tiene factor 15 porque es para el día. Lo aplicaré por toda mi cara, sobre todo en las zonas donde tengo manchas, pequitas y esas cosas. Luego aplico esta prebase que es de Sephora. Está muy bien lo que hace es alisarte la piel, sobre todo en las zonas que tenemos grasosas para que el maquillaje nos dure mucho más. Me encanta esta prebase de párpados de Delete Plus. Es muy buena, tenéis que probarla. La aplicaré para que nuestra sombra de los ojos no dure más, no se cuartee y sobre todo no resista durante todo el día. Yo la aplico siempre por todo el párpado y un poco en la parte de abajo en lo que es la línea de agua porque también vamos a trabajar. Luego lo que haré será con un lápiz de cejas que lo mismo es de Delete Plus y yo estoy enamorada. Me encanta. A la parte viene con un iluminador aparte del lápiz de cejas. Aquí solo voy a utilizar el lápiz de cejas en otra ocasión, os enseñaré el iluminador. Es una pasada, tenéis que probarlo y te deja unas cejas súper definidas que realza muchísimo tu mirada. Recuerda, después de aplicar el lápiz o la sombra de cejas, no olvides de peinarlas. Yo utilizo siempre una brocha que es la de Rimmel que está seca y me encanta. Nos deja unas cejas mucho más definidas, como más limpias y naturales. Para el primer color utilizaré este blanco que es neutro, que me encanta de esta paleta. Lo que hace es igualarte el color del párpado de todo tu ojo, difuminarlo despacio para que nos haga crear un poco de iluminación a nuestra mirada. Esto va a ser como una base para nuestros ojos, simplemente difuminarlo suavemente y no lo trabajéis mucho, porque el siguiente que vamos a hacer es con el mismo color, la aplicaremos una y otra vez, a veces necesarias, en nuestro párpado móvil. Yo simplemente he utilizado con este maquillaje dos sombras, porque ya os dije, es muy sencillo, muy rápido para las mañanas, para no ir con tantas prisas y siempre vernos muy guapas. Como veis, en el párpado móvil difuminarlo, dejar prácticamente un poco más acentuado el blanco y ahora os diré por qué. La encontré en Delit Plus, es muy bonita, tiene muy buena pigmentación y me encanta. Aparte de su tono rosa, empezaremos por la parte externa del ojo hasta el cóncavo, difuminaremos muy suavemente hasta conseguir el contraste que queremos. Luego, intentar mirar hasta qué punto queréis llegar. Yo por ejemplo aquí, vamos, intenté llegar no tanto a la parte del lagrimal del ojo, porque tan solo la quería, enloquecen la zona externa, para que a la hora de cerrar y abrir los ojos, tenete como unos tres tonos de color. Los secretos están de difuminar. Una vez que cojamos práctica, lo haremos en un minuto. A mí me encantan estos maquillajes porque nos alegran el día, tenemos la mirada como más viva, con más energía para empezar la mañana. Con el pinta y no me decimos en la parte de arriba de los ojos para dar la sensación de que tenemos unos ojos más grandes. ¡Gracias! 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 de mis pestañas, yo siempre cuento 1, 2, 3, 4, 5 y lo mismo así en cada ojo porque así me da la sensación de como que las tengo controladas y he llegado a la conjunción que es el punto donde quiero que estén mis pestañas. Utilizaré este rimel de Jamal que me encanta, estoy enamorada, lo utilizaría todos los días de mi vida porque me deja unas pestañas de infancia. Como esto es para el día no voy a utilizar pestañas postizas, digo pues total, para la noche igual si para destacar un poquito más, no es una mirada masculina pero sin embargo para el día no, con el rimel y voy lista. Ahora empezaremos con el maquillaje, ya saben que yo siempre utilizo esta que es de MAC Factor, me va súper bien la Deep Performance, yo utilizo la 105 de base, me parece que es el tono que va a mi piel y simplemente voy a dar pequeños toquecitos porque no quiero ir muy maquillada, lo que he utilizado es para cubrir las pecas que tengo en mi cara, las manchitas y corregir un poquito el color. Para borrar nuestras ojeras he utilizado este corrector de larga duración, es de Delete Plus, yo he cogido el número 2 porque se supone que va con el tono de mi piel, me va estupendamente, lo he utilizado en muchas ocasiones y me encanta porque aparte del corrector ilumina lo que es la zona del contorno del ojo y te da como un poco más de intensidad a la mirada. Este producto me encanta aplicarlo con las yemas de los dedos, siento como que se trabaja más y como que te deja un toque como mucho más bonita. Yo utilizo este polvo bronceador, es de Sephora, es el número 2, es mate, me encanta, esto lo que hace es definir un poco más mis facciones, lo único que hago es tener en en la parte superior de las mejillas, aplicarla con la ayuda de esta brocha que es muy bonita, si dais cuenta me ayuda mucho, lo único que tenéis que hacer es hacer como boca de pez, como suelen decir, y poderla, aplicarla y difuminarla suavemente. Este es uno de los coloretes, el Rose Door Volcanic de Delice Plus, es de temporada para otoño y es lo que os digo, de una pigmentación hermosa, ya que me apliqué mucho y lo único que hice fue en ese mismo lado, pues aplicarme al otro lado para no intentar desperdiciarlo y seguir difuminando para que el color me quede igual en los ambos lados. Aquí simplemente sonreír para que se nos vean muy bonitas nuestras manzanitas y tener una mirada muy dulce, una mirada llena de vida y tengamos un día lleno de energía. Mientras ya traen nuestros labios lo que vamos a hacer será aplicar un poco de tono rosa en lo que es la línea del agua para conseguir un efecto mucho más bonito a nuestro querido maquillaje. Este es opcional, pero si te gusta así tal cual como está, ningún problema, lo primero es lo que te guste a ti. Y ya casi terminamos. Lo siguiente será nuestros labiales, utilizad un mate que es de Delice Plus y este bálsamo labial que es de Belle de Eroski. Lo siguiente será simplemente aplicándolo en la forma que va a nos gustar el labial. Yo simplemente me he dado pequeños toquecitos para que nos quede lo más natural posible. Y eso es todo hermosas. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte. ¡Chao!